Cuando baila, DJ, rap, rap. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Ella me quiere y yo la quiero. Me vuelve loco bailando el limbo. De la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando en el amor Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirarnos Dame un beso tuyo de esos Pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando en el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando en el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Raúl, Raúl Leandro Dandel, la leyenda Dandel, la leyenda ¿Quién contra mí? Parte 2 Raúl, Alejandro Esto es un perreo pa' las nenas que estén solteras No está pa' el problema Véctilamente maestra Oh yeah, I can't know me Cuando baila Dije, Ra-Raúl Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirarnos Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer, me vuelve loco bailando el dembow. Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y junto a los dos vamos a echar pa'lante. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 dembow. Yandel, la leyenda. Yandel, la leyenda. ¿Quién contra mí? Parte 2, dembow, dembow. Esto es un perreo pa' la nena que está soltera. No está pa' problemas. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el lembo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el lembo Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el lembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá pa' ta' mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Rao, Rao Alejandro Yandel, la leyenda Yandel, la leyenda ¿Quién contra mí? Parte 2, Rao Alejandro Esto es un perreo pa' la nena Que está en soltera Ey, no está pa'l problema 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 Estilamente maestra Oh, yeah, que no vi Cuando baila DJ, Rao Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Me vuelve loco bailando el dembow Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Rada, Balenciaga Ellos no paran de mirarnos Dame un beso tuyo de esos pa' que ellos no paren de envidarnos Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow La 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 Raised in the city, my own tonight Husband heart, Rachel Yandere Yandere La leyenda Yandere la leyenda Quien encontramos Parte 2 Bravo Alejandro Esto es un perreo pa' las nenas que están solteras No tapas problemas Véctilamente maestra Oh yeah, I can't know me Cuando baila Dije, rap, rap Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el lembo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el lembo Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirarnos Dame un beso Tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiarnos Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa Nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el lembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el lembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el lembo De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y junto a los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 dembow Bravo, Alejandro Yandel, la leyenda Yandel, la leyenda ¿Quién encontramos? Parte 2 Bravo, Alejandro Esto es un perreo pa' las nenas que están solteras No está pa' problema Véctilamente, maestra Oh, ya, que no vi Cuando baila Dije, rap, rap Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 dembow Gracias por ver el video